Dios Solo pensáis en bendiciones y recompensas No hay un como ser compatibles con Dios o no ser su enemigo Habéis decepcionado a Dios Nos ha dado tanto pero ha obtenido tan poco de ti Los que viven en la Biblia fue en la cruz En medio de la ley o de acuerdo a doctrinas Fue entre la hora que Dios hace hoy ¿Cuál de ellos es compatible con Él? Nuestra arrogancia, codicia, deseos caprichosos Traición, desobediencia, que se le podría escapar a Dios Lo avergonzáis y lo timáis, le engañáis y le exigís Sacrificios como podría todo resolver en su castigo Vuestras fechorías son pruebas de vuestra enemistad con Dios En compatibilidad con Él Los que viven en la Biblia o en la cruz En medio de la ley o de acuerdo a doctrinas No entre la hora que Dios hace hoy ¿Cuál de ellos es compatible con Él? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!